Hola Carla, ¿cómo estás? Claro, ha llegado el día final de esta normativa que ha sido tramitada desde el año 2017. El 8 de marzo del año 2017 fue ingresada a su tramitación legislativa, 2.225 días después. Podemos decir que estamos a solo minutos que esta normativa ya salga del Congreso Nacional y probablemente el próximo 1 de mayo sea promulgada por el Presidente de la República también como un gesto hacia las y los trabajadores. Pero claro, la normativa que va a rebajar la jornada laboral en los próximos 5 años de 45 a 40 horas por semana no ha estado exenta de polémicas, lo hemos visto desde su ingreso hace 6 años, pero también en esta última etapa legislativa donde desde el Partido Republicano han anunciado que van a votar en contra por la consecuencia negativa que podría traer sobre las pequeñas y medianas empresas. Sobre esto habló la Ministra del Trabajo, Janet Jara, se hizo cargo de este cuestionamiento y también hizo un cuestionamiento de vuelta al Partido Republicano. Revisamos de inmediato esas palabras. Sí, bueno, estamos muy contentos. Venimos a lo que esperamos que sea el trámite final, después de 6 años de una larga tramitación y donde hubo también al principio mucha oposición. Este fue un proyecto sumamente controvertido en su inicio, pero hoy día esperamos que lo que algunos creían que era imposible se haga realidad. Al parecer a los republicanos no les parece bien avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras del país. Así que nos han anunciado que no lo van a aprobar. Bueno, yo creo que es parte de los intereses que cada quien representa. Nosotros como gobierno y en esto como oficialismo, con la oposición, hemos llegado a un buen acuerdo. Lamentablemente, al parecer los republicanos creen que no es tiempo para avanzar en derechos para los trabajadores. Ahí estaban las declaraciones de la Ministra del Trabajo en una jornada que va a quedar marcada la historia al menos de esta normativa. Insistimos, el día de su ingreso fue el año 2017, en el mes de marzo, el día 8 de marzo del año 2017. Han pasado 6 años, un mes y 3 días para que esto salga del Congreso Nacional. Una normativa que se va a aplicar en los próximos 5 años, que tiene este elemento de gradualidad, pero que se ha dicho hasta el cansancio desde el Ejecutivo y también los propios parlamentarios que han impulsado esta normativa, que las empresas ya pueden empezar a aplicar esta normativa legal que se va a aplicar a la gente con el Código del Trabajo. Recordemos que los funcionarios públicos, por ejemplo, hoy en día tienen un régimen de 44 horas semanales. Y por lo tanto, ese es el paso que viene, también acomodar la normativa a que se replique esta idea que en los próximos 5 años todos en nuestro país tengan una jornada laboral que no supere las 40 horas por semana. Hubo respuesta desde el Partido Republicano ante estas palabras de la Ministra del Trabajo. Las revisamos de inmediato. Yo le pregunto a la Ministra qué está haciendo ella por la empleabilidad en Chile. ¿Qué está haciendo ella para que los chilenos tengan más trabajo? No hay ni un proyecto del gobierno para generar más trabajo en Chile. Por el contrario, es ponerle palos a los rayos de la bicicleta. Y la explicación me gustaría que no me la pida a mí, que se la pida a los chilenos que no tienen trabajo o que están perdiendo su empleo. El titular de este proyecto es un titular marquetero, pero que tiene bastantes complicaciones y es dañino a la hora de aplicarlo en la realidad. Esto, sin lugar a dudas, que es mucho más fácil para grandes empresas. Esas grandes empresas tienen la capacidad de adaptar las jornadas, tienen la capacidad de incluir estos cambios, pero es algo que va a ser muy dañino para los pymes, para los emprendedores y todas aquellas que están luchando día a día en esta crisis económica por sobrevivir. Ahí estaba el debate político. Hoy lo más seguro es que se apruebe esta iniciativa, que no pase a una comisión mixta y por lo tanto que finalice esta tramitación de 2.225 días acá en el Congreso Nacional con no unanimidad, pero sí una amplia mayoría, respaldando esta iniciativa que insistimos, según todos los datos que han entregado desde Palacio. Esto debiese ser promulgado el día 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora para entrar en vigencia desde allí en adelante, hasta los próximos 5 años cuando se rebaje la jornada laboral y esté completamente en vigencia esta normativa, así en este tiempo transitorio, hasta las 40 horas desde la jornada actual de 45 horas. Hay muchos detalles que por cierto vamos a ir explicando durante esta jornada.